Bien, bueno, buenas tardes de nuevo. Continuamos con esta segunda parte de las comunicaciones de este primer día de estas jornadas de este Seminario Internacional, Cádiz entre el Viejo y el Nuevo Mundo, siglos XIII al XVIII, la ciudad y las comunidades extranjeras. Y, bueno, después del café, pues continuamos con la siguiente comunicación. Comunicación que se intitula, que ha intitulado nuestra nueva ponente, que tenemos ahora aquí, Mercaderes de las Islas Británicas, en Cádiz, a principios de la Edad Moderna, 1500-1560. Bueno, ella es María Grove Gordillo, es doctoranda en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. Actualmente está finalizando su tesis doctoral titulada Comunidad, Comercio y Conflicto, los Mercaderes Ingleses en la Andalucía Atlántica, 1507-1561. Así es, ¿no? Sí. Bajo la dirección del profesor, bueno, conocido por todos, Juan José Iglesias Rodríguez y también por el profesor Manuel Fernández de Chávez. Sus intereses de investigación y en el cual hoy nos va a hablar abarcan las relaciones comerciales entre España e Inglaterra durante la Edad Moderna, con trabajos que se enmarcan entre los siglos XVII y XVIII. Y nada, María, te dejo todo tuyo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por contar conmigo para este seminario. Desde mi punto de vista, es totalmente necesario que este tipo de actividades se hagan en relación a las comunidades extranjeras, sobre todo en un puerto como Cádiz. Y, bueno, lo que voy a presentar a continuación es una pequeña parte de mi tesis doctoral, la cual, bueno, voy a subrayar en este caso a los mercaderes ingleses, ingleses, irlandeses, escoceses y galeses, que estuvieron en el puerto de Cádiz. Pero también quiero poner el puerto de Cádiz en un contexto más amplio, ¿no? Aquí se ha hablado de un contexto global, ¿no? No centrarse en lo local, sino insertarlo en lo que es el comercio atlántico. Y, bueno, también quisiera añadir que mi investigación, bueno, se ha hecho en el marco del proyecto y más de la esclavitud, la economía y la sociedad de la España del siglo XVI, Mercatraz. Y, bueno, voy a empezar. En primer lugar, bueno, aquí tenéis el esquema que va a seguir esta presentación. Ante todo, voy a señalar el estado de la cuestión sobre esta temática, ya que no es tan conocido las relaciones entre España e Inglaterra durante el siglo XVI, sino que más bien se han trabajado siglos posteriores, como el siglo XVII o el siglo XVIII. Y, bueno, debido a lo que se ha dicho en multitud de ocasiones durante este seminario, el estado de las fuentes documentales, las fuentes archivísticas en Cádiz, sobre todo, bueno, dificulta mucho conocer esta cuestión. Aparte de eso, también haré unas aclaraciones previas, no solo a nivel de contexto histórico, que también, porque muchas veces se olvida la primera mitad del siglo XVI, sobre todo en Inglaterra, que está muy opacada la cuestión por temas más polémicos, como, bueno, Enrique VIII y sus 50.000 mujeres, ¿no? Y se olvida mucho la cuestión económica, que tenía un grandísimo peso en la economía castellana. ¿De acuerdo? Y, aparte, hablaré del marco jurisdiccional en el cual Cádiz entra en relación con los mercaderes ingleses. Y, ya luego, en un nivel más micro, pues, iré hablando de cada una de las naciones, ¿no?, que conformarían a los mercaderes británicos, como tal, que en el siglo XVI no se presta a esa denominación. Bueno, en primer lugar, en torno al estado de la cuestión, no voy a ser muy detallada, pero, bueno, para mi tesis doctoral, que mi tesis doctoral ha sido un puzzle disperso por multitud de sitios que yo no me podía imaginar jamás, para, no tanto para trabajar una comunidad mercantil inglesa en Sevilla, sino más bien la gaditana, ha sido muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis algunos estudios clásicos que ya se han mencionado, ¿no?, como los estudios de Sancho de Soprani sobre el eje de la frontera, sobre el puerto de Santa María, ahí buscando lo que se pudiera, ¿no?, una mención a un mercader estante en Cádiz o vecino o residente incluso, los trabajos de Gusto Rodríguez, luego en el ámbito anglosajón, se han hecho unos estudios generales muy buenos donde se subraya mucho la importancia de Cádiz en relación a puertos como Londres o Southampton, porque Southampton durante el siglo XV fue uno de los puertos más importantes que recibían mercancía de Cádiz, ¿vale?, porque el comercio en Southampton estaba dominado por genoveses, sorprendentemente. Y, bueno, aparte de eso, entre estos estudios tenemos los de Carol Wilson, Wendy Childs e incluso me gustaría mencionar los que estos especialistas que se especializaron en el norte de África, ¿no?, en el comercio que se daba ahí. ¿Por qué digo esto? Porque Cádiz, la importancia que tiene no solo en relación al Mediterráneo, sino al norte de África, por su cercanía, por las importaciones de cueros berberiscos, las importaciones de dátiles, las importaciones de cera, etcétera, ¿no?, incluso de esclavos. Aparte de esto, ¿no?, también habría que hablar de una segunda generación que se ha mencionado aquí, ¿no?, Bello León, su trabajo sobre los extranjeros en Castilla, ¿no?, ahí también se hacen menciones, ¿no?, a mercaderes ingleses estantes en Cádiz, en el Puerto Santa María, en Puerto Real, etcétera. Bueno, por supuesto, los trabajos de Juan José Iglesias, que, bueno, como veréis al final de esta ponencia, conecta totalmente con lo que yo voy a hablar. Por supuesto, trabajo sobre protocolos notariales de Cádiz, como los de Rojas Vaca, también han sido fundamentales. Y, por supuesto, el trabajo de Moreno Ollero, en su estudio sobre San Lucas de Obarramera, a finales de la media. Es indispensable y, bueno, habría que continuar profundizando en ese tema, ¿no? Y, aparte, ya en los últimos 20 años, lo que se está viendo en torno al estudio de la comunidad inglesa, y, bueno, sobre todo los que están situados en la Andalucía Atlántica, tenemos un resurgimiento que, bueno, que se materializa en proyectos de investigación como Andalán, ¿no? Andalán, uno, dos, tres, cuatro, creo que fueron cuatro congresos. Y, aparte, también, en el mundo anglosajón, algo que se está volviendo a dar con bastante frecuencia son las ediciones de los libros de puertos de aduanas de allí. Libros de puertos de aduanas que tienen una información fundamental, que, dependiendo del puerto que sea, ¿no?, el escribano hacía un poco lo que quería, ¿no?, allí, y, bueno, podemos encontrarnos registros de barcos que venían directamente desde aquí y que, a lo mejor, descargaban en Bristol, ¿no?, y decían, puerto de Froncadis, no sé qué, y vienen los cargadores, las mercancías y, bueno, y el impuesto a pagar. Aparte de eso, también, en torno a una corriente historiografía que está allí otra vez resurgiendo, sobre todo, un poco más desde el punto de vista conservador de los viajes de exploración, los viajes del nuevo mundo, ¿no?, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, ¿no?, que es cuando se dieron las expediciones más conocidas. Tenemos los trabajos de Heather Dalton, que es una profesora de Australia, que, bueno, con su libro Merchants and Explores revolucionó un poco el paradigma historiográfico de allí porque volvió a poner en el punto de mira a la comunidad mercantil inglesa que actuaba en Andalucía en la primera mitad del siglo XVI. Y, bueno, y aparte, los trabajos de Eloy Martín Corrales sobre el comercio con Norte de África, esenciales igualmente. Y, bueno, y aparte, la última edición, bueno, el libro que habéis editado recientemente, bueno, Rafael Sánchez-Saur, Daniel Ríos, por supuesto, que vuelve a poner también en el punto de mira a Cádiz, sobre todo a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, ¿no?, con el libro Entre la Tierra y el Mar, que, bueno, que tiene esa portada, que ha sido muy recurrente a lo largo de este seminario, ¿no? Bueno, por lo general, bueno, y también el trabajo de Romero de Armas, también, que lo he olvidado mencionar. Y con el Smith, que también realizó un trabajo indispensable en su día. Bueno, partiendo de la problemática de las fuentes, porque me gustaría dedicarle una parte de mi ponencia a esto, para el estudio de la comunidad británica, a ver, primero de todo, básicamente, mi investigación ha partido de protocolos notariales. Protocolos notariales de Sevilla, protocolos notariales de Cádiz y del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, puesto que son los que se conservan para mi periodo, que es un periodo que, a nivel documental, bueno, pues está un poco falto, ¿no? Menos en el caso de Sevilla, que teniendo 24 escribanías, pues, lo podéis imaginar, ¿no? Pero, en el caso de Cádiz, como bien se ha dicho por aquí, los protocolos notariales empiezan a partir de los años 30. Y, bueno, en total, hasta 1560, lo que he podido extraer son documentación de 17 legajos, de cuatro escribanías, y que, bueno, dan una información que ya quisieran otro archivo. También os lo quiero decir, porque de lo poco que hay, es un mundo que es increíble, ¿no? Aparte de eso, tenemos, bueno, he estado mirando otras fuentes, ¿no?, de las audiencias, de la chancillería de Sevilla, nada, de Valladolid, no sé, no lo podéis ni imaginar. Y, aparte, están las fuentes británicas. ¿Qué encontramos en las fuentes británicas que nos pueden ayudar a reconstruir la comunidad británica de Cádiz? Bueno, pues, en primer lugar, tenemos los National Archives de Londres, que, bueno, han hecho un intento de unificar todas las instituciones de la corona británica en un mismo archivo, en Londres. Y, bueno, ahí podemos encontrar documentación notarial del puerto de Santa María o de Cádiz, copias que, debido a los pleitos que se generaron en la High Court of Admiralty, están allí como copias y ayudan a reconstruir esta comunidad. Y, aparte de eso, están las series de portbooks que he mencionado, que, bueno, sinceramente yo diría que es mejor esperar a las ediciones, porque los portbooks son muy difíciles de leer, son, bueno, son horribles. Aparte de eso, ya a nivel, el resto de las islas británicas, los National Archives de Irlanda no cuentan con documentación del siglo XVI, porque no hay apenas documentación del siglo XVI de Irlanda, tienen que ver de documentación indirecta de... de Cue, de Londres, de Bristol, de Southampton. Ya os podéis imaginar por qué, ¿no? Porque en Irlanda no hay documentación. En fin. Y, aparte de eso, también están los archivos de Escocia, que están como aparte, pero en realidad, gran parte de la documentación de Escocia se encuentra en los National Archives de Londres. Pasando al contexto, una aclaración que quiero hacer es que el hecho de que mi comunicación se llame la comunidad británica no aplica para mi prioridad del siglo XVI, más que nada porque no hay unificación entre todos los reinos, ¿no?, como se conocería a posteriormente. El periodo que yo trato es el periodo Tudor, como tal, y empezando por Enrique VII, pasando por Enrique VIII, pasando por Eduardo VI, bueno, aquí veis, aquí está toda la familia, menos el padre de Enrique VIII. Bueno, aquí veis a Enrique VIII, aquí veis a Eduardo, aquí está María y aquí está Isabel. Pues, claro, Enrique VIII era rey de Irlanda o Ivernia, como él dice, también decía que era rey de Francia, que sabemos que no, pero bueno, él se intitulaba sí mismo rey de Francia, rey de Inglaterra, rey de Gales y, bueno, y de Escocia. Bueno, tenemos a Jacobo V y a María de Guisa, ¿no? ¿Por qué es necesaria esta distinción? Porque los escoceses tradicionalmente van a ser aliados de los franceses y los franceses son enemigos de los ingleses. O sea, que continuamente durante el siglo XVI los enfrentamientos entre ambos reinos van a ser continuos y, por lo tanto, entre los escoceses y los ingleses y los irlandeses no hay una interacción como podía haber entre los irlandeses y los ingleses. Bueno, a nivel andaluz, sobre todo en la fachada occidental, habría que mencionar que los mercaderes ingleses, irlandeses y galeses se movieron en un marco jurisdiccional común. Aquí, bueno, no sé si lo conoceréis, se ha hablado de que si había una iglesia, una capilla de genoveses, una hermandad. En San Lucas de Barrameda, actualmente, continúa existiendo el edificio de la iglesia de San Jorge, iglesia de San Jorge que fundan los mercaderes ingleses que yo estudio en mi tesis doctoral, que la fundan en 1517. Esta hermandad se funda a partir de un privilegio que el duque de Medina Sidonia les otorga en 1517. En este privilegio se tienen en cuenta una serie de cosas. Entre ellas, ellos solicitaron una sede desde donde ellos pudieran actuar. En este caso, les cedo un terreno para construir una iglesia. Aparte, les piden al duque de Medina Sidonia protección frente a los abusos que los aduaneros de Sevilla, Cádiz y Jerez les realizan en el cobro del almoharifago. Por lo tanto, San Lucas sería como un puerto franco para ellos. Aparte de eso, también les bajan los impuestos, sobre todo en las importaciones de textiles, porque el producto fundamental de los ingleses fueron los textiles. Y, aparte, también privilegios de justicia, como poder llevar armas, etcétera. En este caso, quería hacer hincapié en que este privilegio de 1517 solo aplicaba a los ingleses. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que durante todo este periodo, durante el primer tercio del siglo XVI, en teoría, las relaciones entre Inglaterra y Castilla y, por consiguiente, con los territorios del emperador, es decir, Flandes, que era el mercado principal del textil inglés, eran buenas. O sea, todo está bien. La cosa cambia cuando, en 1528, el rey Enrique VIII se pone de parte de Francia, en la Liga de Coñar. Entonces, ahí empiezan los embargos, empiezan los problemas, y empiezan los privilegios a verse en peligro. De ahí a que los mercaderes le enviaran una carta a Enrique VIII pidiéndoles que, por favor, que necesitaban confirmar sus privilegios, porque se veía que en Sanlúcar la protección del duque no era suficiente. Y de ahí obtuvieron la carta patente de 1530. En esta carta patente, a diferencia de la anterior, sí se contemplaba que los mercaderes que iban a disfrutar de estos privilegios eran los ingleses, los irlandeses y los galeses, todos los que estaban, bueno, bajo el dominio del rey Enrique VIII. Estos privilegios lo que hacían era crear un consulado, uno de los primeros consulados que se crean ingleses o británicos, por así decirlo, en Andalucía, un consulado que podía tener un cónsul o cónsules y que estaba compuesto por un consejo de ancianos. Estos cónsules, en principio, los tenían que elegir los mercaderes en una junta. Y en esta junta, como podéis ver aquí, a pesar de que es el cónsul de los ingleses, de los irlandeses y los galeses, los que elegían eran los de Londres, los de Bristol y los de Southampton. O sea, que aquí no entraban ni irlandeses, ni galeses, ni nadie, sino ellos. ¿Por qué? Porque eran mayoría y tenían más poder. Aparte de eso, bueno, aquí dicen que el duque de Medina Sidonia aprobaría esto, pero ya os digo que, bueno, que no. Por otra parte, a medida que va pasando la década de los 30, en 1532 se oficializa el divorcio con Catarina de Aragón, se casan con Ana Bolena, Enrique VIII, y aparte está la cuestión de la acta de supremacía, en 1534. La década de los 30 es muy difícil de estudiar. La documentación en Sevilla es abundante, pero ellos no. Ellos desaparecen de la documentación, se marchan a Inglaterra. Y casualmente, a medida que se marcha a Inglaterra, vienen irlandeses. Es curioso, ¿no? Y empieza ahí un poco a verse, a vislumbrarse la tendencia de cada reino. Y en este periodo, Carlos V lo que hace es confirmar los privilegios que Enrique VIII había concedido con anterioridad en 1530. En 1538, Carlos V los confirma y les otorga una nueva estructura a este consulado. Y aquí viene el papel de Cádiz, que esto había que poner todo un poco en contexto, ¿de acuerdo? En 1538 se crea esta estructura. El centro del poder inglés, irlandés y galés se situaría en San Lucas de Barrameda, donde el consul reside. El gobernador de la nación inglesa e irlandesa, como podéis ver aquí. Y en cada uno de los puertos que ellos consideraban más importantes, pusieron a un teniente, a un representante que mediara en temas de justicia de la nación. Entonces, como podéis ver aquí, tenemos dos en Sevilla, uno en Cádiz, uno en Puerto Santa María y otro en Ayamonte. Es decir, cubre toda la fachada atlántica, todas sus zonas de interés. Sevilla, zona esencial para el comercio americano. Ellos, aunque parezca mentira, comerciaban a través de cargadores o incluso hubo quien se naturalizó y se fue y pudo irse a España a comerciar. Cádiz, que para ellos es indispensable para poder entrar hacia el Mediterráneo porque ellos hasta principios del siglo, hasta finales del siglo XV estuvieron dependiendo de los mercaderes italianos para poder importar a lumbre, pero no. Ellos, una vez que acaba la guerra de los 100 años y la guerra de las dos rosas, que eso también enturbia un poco el ritmo normal del comercio, pues encabezan expediciones para comerciar directamente en el Mediterráneo. Entonces, ellos, aparte, se institúan en el puerto de Santa María, que es un puerto que tiene una jurisdicción un poco confusa, sobre todo durante el primer tecido del siglo XVI, donde no queda muy claro hasta qué punto ahí puede haber un teniente o un consul y que no esté en control del duque de Medina Celino, que era el que se suponía que tenía que controlar la cuestión, y aparte, Nayamonte, que antes de nada de allí extraían todos los vinos que ellos querían y también jabón, que se ha mencionado el papel de Sevilla con su almona, con el jabón, pero es que en Nayamonte y en Lepe había dos almonas también muy importantes y, por lo tanto, bueno, como veis, Cádiz está situada ahí. De hecho, a nivel general, la bahía gaditana es la que tiene mayor peso para ellos, ¿de acuerdo? Aunque San Lugo y Barrameda estén allí el consul viviendo. Vale. Este consulado va a sufrir muchos cambios porque, si bien es cierto que en 1538 se nombra a William Ostrich o Guillermo Ostrich o como viene la documentación española, si bien es cierto que él hasta 1554, creo recordar, es consul de la nación, o sea que realmente hay momentos de tranquilidad en la nación inglesa e irlandesa, según ellos, hasta 1555. Lo que ocurre es que durante los 50 se produce una crisis dentro del propio consulado a raíz de disputas con el puerto de Santa María. en el puerto de Santa María el duque decide que allí no quiere tener a extranjeros porque se están quedando con su dinero y él quiere controlar los impuestos que se pagan allí. Y hay una disputa jurisdiccional y al final pues el consulado entra en crisis. Una disputa en la que, curiosamente, los irlandeses intervienen en contra de los ingleses. Bueno, también un poco a raíz de que a ellos no les representa el consul porque no hay representación irlandesa. Bueno, tras esta disputa se produce una extisión con los irlandeses y el siguiente consul lo encontramos en 1558. Se llevan tres años sin tener consul y finalmente tenemos al consul y gobernador de la nación inglesa y ya no hay irlandesa. Y bueno, la galesa se intuye porque Gales no tiene un papel muy relevante en torno al comercio más que nada en relación con Bristol. Y bueno, lo mismo ocurre, la misma estructura solo que ahora el centro del poder se traslada a Sevilla y en Cádiz pues colocan a Thomas Keefe. Bueno, aquí tenéis la jurisdicción que abarca todo lo que es la hermandad de San Jorge o consulado de la hermandad de San Jorge y como veis aquí está San Lucas de Barrameda como centro. Tenemos aquí las distintas sedes donde están los tenientes y aparte tengo aquí puestas las zonas de suministro complementarias a los puertos principales donde se encuentran los tenientes. Entonces, Jerez de la Frontera, zona de suministro de vino esencial. Hay muchísimos ingleses e irlandeses allí, sobre todo los irlandeses aparecen en los años 40, se negocian los tratos aquí, se envían las mercancías a través del puerto de Santa María. Lepe, también esencial, se negocian aquí, se mandan a través de Llamonte. Bueno, Sevilla es zona esencial de pagos donde se hacen las negociaciones, mientras que en Cádiz es donde entran las mercancías y en San Lucas Barrameda también. Cádiz es donde se negocian, Sevilla es donde se pagan. ¿Por qué? Porque en Sevilla estaban los banqueros. Y bueno, aparte de eso, también habría que recalcar que la instalación en Cádiz no es solamente en relación a lo que hay en el Mediterráneo, en Italia o lo que pueda haber más allá, sino también en relación a Málaga y a Marbella, zonas donde adquirían la pasa, un producto muy demandado en Inglaterra y bueno, por ello se instalaban por aquí. Bueno, este mapa lo he puesto un poco para que veáis un poco, para incidir un poco en la separación que he dicho antes. Este mapa es de 1542 y como veis aquí a Escocia está como si fuera una isla, que no lo es, ¿vale? Pero ahí un poco incidiendo en nosotros no estamos con ellos, ¿no? Sino que, en fin, somos un reino independiente hasta que ya no lo fueron. Bueno, a nivel de comunidades, ¿no? De comunidades inglesas, irlandesas o galesas, he hecho un cálculo durante mi tesis doctoral sumado mercaderes a partir de los protocolos notariales de Cádiz, de los protocolos notariales de Sevilla, bueno, de muchísimas fuentes y he tenido que diferenciar dos periodos, ya que tenemos uno desde 1500 a 1531 donde reunimos un total, que lo diré, un total de 195 mercaderes y luego, durante el periodo entre 1532 y 1560 y 1560 esto llega a a ver si lo encuentro 712. ¿Por qué este número aumenta tanto? Primero, porque hay protocolos de Cádiz para este periodo y en segundo lugar porque durante los años 50 se produce la unión Haburgo-Tudor que es verdad que fueron cuatro años de reinado de María y aparte dos años de matrimonio pero ahí cambiaron muchísimo las cosas. El hecho de que hubiera una reina católica en Inglaterra daba pie a que los intercambios comerciales aún crecieran de sobremanera. Entonces, como veis, aquí os he puesto las procedencias que he podido averiguar de los mercaderes ingleses y bueno, el peso lo tienen los mercaderes de Londres por supuesto seguidos de los de Bristol y aparte estarían los de Southampton y los de otros lugares pero sobre todo los mercaderes de Londres son los que dominan el comercio británico lo dominan todo. ¿Por qué? Porque eran los que estaban cerca de Flandes eran donde estaban los mayores capitalistas del reino eran los que mejores infraestructuras portuarias tenían de hecho llegaron a hacer que el puerto de Southampton perdiera todo el tráfico comercial y bueno, aparte está Bristol que por su cercanía con Irlanda se convertía en un importador de cueros irlandeses de ahí se puede reconstruir el comercio con Irlanda a partir del comercio con Bristol y no de forma independiente. Aparte de eso habría que hablar de algunos casos de estos mercaderes ingleses concretamente en Cádiz. Antes de 1532 a través de múltiples fuentes indirectas he podido establecer algunos mercaderes importantes. Entonces todos ellos a excepción de los hermanos Southampton de Bristol estaban vinculados a los Merchant Adventurers de Londres. ¿Quiénes eran los Merchant Adventurers? Pues los que dominaban la exportación de textiles hacia Flandes. Es decir, eran factores de estos grandes mercaderes de Londres en Cádiz porque eran factores en Cádiz no en Sevilla en Cádiz. Se situaban allí y si bien es cierto que no se asentaban no se asentaron definitivamente tanto como en Sevilla pero bueno por algo sería ¿no? Se podría intuir que Cádiz tenía un peso muy concreto al igual que Sevilla tenía un peso muy concreto en otras cuestiones. Entonces aquí entre estos mercaderes tenemos a Thomas Bedford a Francis Bauding ellos dos eran factores de Thomas Howell un mercader que era un draper de Londres presidenciente al gremio de los drapers que eran representantes de él en Cádiz si bien es cierto que el primero sí se asentó en Cádiz y el otro al fin acabó muriendo y se fue ellos permanecían allí mientras que el otro era un mercader más bien itinerante y que al fin acabó asentándose en Sevilla. Luego en tercer lugar tenemos a James Fitz James también de Londres este mercader sí se asentó en Cádiz sí casó en Cádiz pero finalmente se trasladó a su Lucas de Barrameda ¿por qué? porque era el centro del poder de ellos eran los que tenían más privilegios y aparte en los primeros años del consulado antes de 1538 ostentó el cargo de cónsul un poco en una transición un poco extraña de ello. tenemos también a John Swearing que si veis los mercaderes después de 1532 sí este mercader que en un principio aparece cargando en Sevilla aceites para mandarlos a Londres en nombre de otros grandes mercaderes londinenses al final se queda aquí pero él también pertenecía a un gremio londinense es decir contaba con un sustento institucional muy importante pero él se consolidó aquí bueno tenemos también a John Turner que también se marchó al final a Sanlúcar de Barrameda pero que en principio aparece en Cádiz tenemos a los hermanos que son los protagonistas del libro de Heather Darden Mention and Explorers junto a Roger Barlow que son unos mercaderes de Bristol súper conocidos que se enriquecieron en Andalucía y llegaron a construir una escuela que a día de hoy existe en Bristol que se llama Bristol Grammar School y ellos igual mientras que Robert se instaló en Sevilla Nicolás fue moviéndose por Cádiz por el País Vasco recibiendo las mercancías o enviando mercancías desde Bristol mientras que Robert se quedaba en Sevilla administrando una parte de la jabonería porque fue un arrendador junto a los cataños y bueno eso fue su asociación y finalmente a Tomás Maliar Tomás Maliar bueno es un personaje que le he dedicado a algunas de las publicaciones que he llevado a cabo porque fue un gran propietario de terrenos en Almonte en el puerto de Santa María en Sanlúcar de Barrameda y empezó como factor en Cádiz como los demás empezó en Cádiz y al final fue desplazándose hacia Sevilla este mercader murió en 1522 o sea que ahí podría haber ascendido a más pero se quedó ahí ¿no? y ya luego después de 1532 que esta es la última parte de de mi tesis doctoral ahí está ahí cuando entran en juego los protocolos terrenos de Cádiz averiguamos más cosas ¿no? quiénes vivían en Cádiz realmente y vemos los intereses que tenían estos mercaderes y eran las mercancías del norte de África ellos querían controlar ese comercio y no dependían de nadie de ahí a que John Swearing que os he mencionado que empezó en Sevilla antes de 1532 se convirtiera en uno de los mercaderes más ricos de Cádiz fue arrendador de la horchilla de Canarias durante unos años cobró la alcabala de los mercaderes que se quedaban en su casa tuvo jugó parte en en los atunes y emparentó con los fantoni finalmente este mercader como os he dicho fue el representante de la nación inglesa pero yo más bien diría que actuaba de forma independiente porque llegó un punto en el que cuando el consulado entra en crisis él encabeza la elección de un nuevo cónsul sin consultar a San Lucas o sea hasta ese punto el peso de Cádiz contrastaba con lo que había en San Lucas de Barrameda o en Sevilla en este momento también un tercer nombre que puede que le suene a los investigadores que trabajan en el siglo XVII es Chilton Leonard Chilton vale Chilton emparentó con John Swearing con una de las hijas de John Swearing Barbola Swearing y luego los hijos que tuvieron emparentaron con los fantoni de ahí a los Chilton fantoni los Chilton son originarios de Londres aunque otra fuente dicen que bueno que son de Kent de todo ese condado pero bueno son mercaderes londinenses que están insertos también en un gremio londinense que son los grocers es decir los especialistas en las importaciones de especias aunque realmente al final todos comerciaban con textil pero bueno podéis ver un poco la relación que hay entre eso y lo que esperaban encontrar en Cádiz que era acceso directo a especias y a cueros y etcétera pues los Chilton emparentaron con los Swearing y hasta el siglo XVII hay reflejo de esta familia o sea que su importación tuvieron luego aparte en Cádiz también encontramos a dos de los factores de Thomas Gresham o sea el el financiero de Isabel I es decir el fundador de la Bolsa de Londres pues Thomas Gresham que bueno trazó una una estrategia bastante compleja durante los años 50 porque él antes de ser financiero de Isabel I fue financiero de María instaló en Cádiz y en Sevilla una serie de factores para que estuvieran pendientes bueno de tránsito de mercancía así como de pagos con letras de cambio en Monthogan en principio estuvo en Lisboa pero luego se trasladó a Cádiz y permaneció allí y Francisco Ruccio no es inglés ni irlandés pero es flamenco pero bueno está un poco vinculado a ello luego tenemos a Jacques Castellín que puede parecer un nombre italiano pero no lo es es otro importante familia londinense de hecho uno de sus familiares fue el hormello de Londres es decir no alcalde de Londres como tal como se entiende hoy en día sino otro cargo que bueno un cargo que a día sigue siendo bueno es honorífico y también tenemos a los primeros mercaderes estantes en el norte de África es decir en Tárger en Fez y bueno y en la zona general que dicen Berbería ¿no? tenemos por ejemplo a Tomás Wilson y en relación a Tomás Wilson tenemos a su creador Clemente Monforte Tomás Wilson en principio empezó como hacen todos empezó como un estante empezó entre Sevilla Cádiz y Jerez pero al final en 1541 movido un poco por el espíritu que se movía en esa época entre los mercaderes ingleses que decidieron que también querían instalarse en el norte de África y controlar ese comercio pues marchó allí y allí estuvo o sea no hubo problema se quedó en se quedó en Tárger y perdón en Fez y desde allí mandaba dátiles cueros hacia Cádiz a su factor Clemente Monforte y Clemente Monforte ¿dónde se quedaba? en la casa de Juan Suerín entonces no tenían que pagar en principio se la tenían que pagar a él ¿por qué John Suerín hizo eso? pues porque también percibía de ahí las mercancías ¿no? o sea no querían convertirse en importadores de estas mercancías para mandar a Inglaterra sino que ellos mismos las vendían en Cádiz esa fue su estrategia y bueno aparte de eso también tenemos a Juan Acar en Fez que también era un factor de muchos otros mercaderes que estaban instalados en Sevilla y en Cádiz para importar cueros berberiscos y bueno aparte de esto tenemos bueno a Juan Fidel el mozo que en fin es es por así decirlo un hijo de un mercader que se instaló en Sevilla y que en vez de quedarse en Sevilla decidió trasladarse a Cádiz y vivía allí o sea que para que veáis el peso que tenía bueno ya en mucha menor medida tenemos a los irlandeses los irlandeses que empiezan a aparecer en la documentación sobre todo a partir de los años 30-40 y como veis aquí el peso lo tienen los mercaderes de Galway y los de Limerick entre estos mercaderes bueno estos mercaderes sobre todo lo que traían era cuero y se traían vino de vuelta de hecho la mayoría de las contrataciones de fletes que he encontrado en el archivo histórico provincial de Cádiz se corresponden con irlandeses y no tanto con ingleses y bueno entre estas familias irlandesas que se instalan en Cádiz están los Lynch que también tienen una gran importancia a posteriori en el siglo XVII incluso en el XVIII los Goy los Arthur de Limerick y bueno los Grandielos Lombardo de Waterford aquí os he puesto una fachada que está actualmente bueno es el antiguo palacio de los Lynch en Galway que se conserva la fachada aquí con el escudo y que bueno a día de hoy no es palacio ni nada es un sitio más en el que han puesto otros establecimientos finalmente bueno para que veáis la importancia quien tenía la importancia realmente dentro de dentro de los dominios de los Tudor tenemos en muchísima menor medida a los mercaderes galeses y escoceses los escoceses que realmente no se relacionaban con los ingleses y con los irlandeses porque no porque no interesaba pero sí que los galeses sí están en relación con los mercaderes ingleses sobre todo por Bristol de hecho Gales al estar tan cercano a Bristol porque es como casi la misma la misma zona pues compartían incluso orígenes ¿no? muchos mercaderes que estaban instalados en Bristol en realidad eran galeses lo que pasa es que cambiaban su apellido y se iban a Inglaterra porque les convenía más y bueno aquí tenéis algunos nombres Andrés Bender Buden de Escocia David Parra Galé Alexander Thomas de Neffin Galen durante mi investigación los resultados entre un periodo y otro sean totalmente desiguales porque eso de que haya ciento y pico de mercaderes en un periodo y setecientos y pico en otro no tiene mucho sentido aparte como hemos podido ver por la distribución del consulado de la Armandad de San Jorge la mayoría de la población británica estaría concentrada en la bahía gaditana donde tenían sus puntos de interés bueno he puesto en cuestión la comunidad británica puesto que no hay no hay una unión como tal en este periodo también me gustaría incidir de nuevo en la separación que se empieza a notar entre Inglaterra e Irlanda sobre todo en la década de los cincuenta cosa que luego se consolida durante el siglo posterior incluso diría la segunda mitad del siglo XVI Cádiz como un enclave comercial indispensable en el esquema de esta hermandad de este consulado que por cierto dura hasta 1599 el consulado de la hermandad de San Jorge aunque luego se transformó en un hospicio para católicos ingleses y bueno las familias fundamentales ¿no? los Swedding Chilton los Lynch los Goy como hemos destacado y aparte lo último que quería decir es lo siguiente como mi tesis doctoral se frena en los años 60 literalmente porque si sigo no voy a parar pues me encontré a la hora de reconstruir la genealogía de los Swedding Chilton me encontré este hecho y es que a mí no me queda muy claro quién puede ser este si es John Swedding el que yo trabajo o John Swedding el hijo nieto como veis el correo de las comedias de Cádiz porque esto lo he sacado de aquí del callejero este dice que esa calle se llamó de Juan Zetín para desembocar en frente de las casas donde este regidor moraba con sus hijas Doña Mayor Doña Juana y Doña Ana aquí habla de que Zetín pasó luego a México y vendió sus casas y a su sobrino el capitán Esteban Chicto Fantoni regidor y administrador de la avería de armada y a Don Francisco Manito igualmente regidor perpetuo o sea que lo que quiero decir aquí es que los mercaderes británicos y sobre todo los mercaderes ingleses tuvieron un peso fundamental en Cádiz no a la altura de los mercaderes italianos pero sí muy notorios y nada pues muchas gracias por su atención